Martín tenemos a Fierro Tuve que cambiar la canción Tuve que cambiar la canción Me obligaron a cambiar la canción Ay, chajareza Y Ancina me siento yo esta noche De cometer esta falta Que me des, digue Dios Pero contigo Yo te deseo tanto Cuando vas a estar contigo Mi corazón te quiere Y preguntan sus latinos Te dice que por qué No puedo estar contigo Voy a tener que hacer Algo inmedido Para poder lograr Lo que tanto pienso en un querido Un secuestro de amor Hoy se me ha corrido Desahogaré mi sanción Que tanto he detenido Que amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré la luz No apagaré la luz Para mirar tu cuerpo Quiero saber que eres tú ¿A quien conmigo tengo? ¿A quien conmigo tengo? Te amarraré Te amarraré en la luz Te amarraré en la cama El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento De mi departamento De mi departamento Apagaré la luz Para mirar tu cuerpo Quiero saber que eres tú 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 ¿A quien conmigo tengo? Y ahí subo Gracias y buenas noches Ese fue Martín Ahora continuamos con el cierro